... Termina siendo un buen resultado, ¿no? Con buenos puntos, Facundo. Felicitaciones. Segundo podio en el año. Venía bastante seco este año de podio. Gané una y después no subí al podio. Así que viene bien volver a estar en el podio, valorar estos momentos. Y bueno, fue clave la largada. Desde el puesto 7 al puesto 4 en la primera vuelta, antes de la curva 2. A partir de ahí lo intenté con Santero, no fue posible. Había como que los 4 primeros teníamos las posiciones controladas. El primero con el segundo, el segundo con el tercero, el tercero con el cuarto y yo con el quinto. Así que bueno, fue un poquito aburrida, lineal, pero bueno, a mí me sirven mucho los puntos para despegarme en ese lote de los aspirantes a la lucha por el campeonato. Si bien se me alejó Matías, esperemos mañana tomar buenas decisiones en cuanto a puesta a punto, tener un auto que me dé más seguridad para ser más agresivo en cada ingreso a las curvas. Así que bueno, en eso nos enfocaremos con mi equipo, analizando los datos del día de hoy. ¿Hay que hacer cauto cuando llegas a los curvones? ¿El auto no te permite hacerlo rápido, ingresar rápido? ¿Tenés temor de perderlo? Sí, en mi caso venía con una tendencia de mucha ida de cola. Eso me generaba mucha inseguridad y no podía atacar, ni en la curva 1 ni en la curva 2. Solamente en la curva 3, en la frenada y última curva, ahí podía ser un poquito más agresivo, pero se me escapaba mucho en el ingreso al curvón 1 y en el tránsito de la curva 2. Así que en eso tenemos que enfocarnos mañana para poder estar mejor. ¿Te informaron en algún momento lo que iba pasando con los neumáticos, incluso a tu compañero de equipo, a Leo Pernia? De Moscardini me dijeron que fue un error, pero bueno, después me enteré que se le rompió el neumático y por eso choca a Julián Santero. De Leo Pernia, me avisa el toque mi ingeniero y me dijo que rompió goma Leo. Me dio tranquilidad porque yo elegí una barra estabilizadora un poco más blanda que él y eso me ayudó un poquito a no romperla. De todas maneras, cuando se te rompe la goma de tu compañero de equipo, la puesta a punto no es tan distinta y es ahí donde empecé a tener un poco más de precaución, un poquito de temor por la rotura. Quedaban muchas vueltas todavía. Y bueno, eso fue lo que hice, tratar de ir rápido sin forzar el neumático delantero izquierdo. Y en la última vuelta, última vuelta y media, me lo tomé un poquito con mayor tranquilidad porque Valentín estaba un poco lejos de mi posición. Facundo, gracias. Gracias a todo el equipo Renault, felicitar a Matías, a Agustín y bueno, espero que mañana podamos estar por este camino. Así que un fuerte abrazo para todos y gracias por permitir al público estar una vez más presente. Es algo muy lindo y que se disfruta.